Ocupar en otras cosas. Robert, mandale un beso a Cayetano, a Cayetina, a Dalmita también, que es mi amiga, a todos los de la radio. Gracias por salir un ratito acá con esa hermosura. Gracias, amor. Gracias. Te amo, amor. Gracias por hacerme tan feliz. Gracias. Justo estos días le decía... Ahora decíle algo lindo a vos. No, pero yo le describí a su familia estos días y le dije a su mamá, a sus hermanos, que esta semana me acompañaron mucho, le dije, desde que llegó Robert a mi vida, fue puro amor, ¿no? Por Robert, por Delfi Tani, por su mamá, su papá, sus hermanos. Gané una familia gigante. Bueno, Ana, esta bendición. Sus amigos, que son lo máximo. Es como que fue una fuente de amor gigante que llegó a mi vida. Y estos días justo les había escrito y les había puesto todo esto, sí. Ahora te toca, Roberto. Te la puso difícil, porque fue muy arriba. Yo siempre fui muy expresivo, yo siempre fui muy expresivo con mis declaraciones de amor. Creo que muchos de tus espectadores lo saben. No tengo problema en decirlo. Mi decisión de vida es hacer a Carlos lo más feliz que pueda, en todos los términos y en toda mi capacidad. Con lo cual, sin ningún poder le digo, eres el amor de mi vida, eres el loco de amor. Te amo, te admiro, sos para mí la mujer más perfecta del hemisferio, del planeta, del cosmos. Te amo y te esperamos en casa cuando termine esta espectacular entrevista. Hoy no termina nunca, él, su día. Recién me contó que tiene día largo. No, él me va a bajar a showmatch a la noche. Sí, un día largo y anoche durmió muy poco, así que téngale paciencia hasta anoche en showmatch. Tres horas y media de dormir. Que se preparen los participantes. Anoche nos acostamos. Sí. Anoche nos acostamos con todas las vueltas de un día también, de cierres y muchas cosas, a las tres de la mañana, y hoy se levantó, pobre, seis y media. ¿A qué hora te levantaste? Seis y media, siete. Así que, qué mierda. Y hoy trabajo todos los días y esta noche. Y en el medio amamantando y dándole vuelvo a la gana como todas las noches. Así que, téngale paciencia, por favor. Gracias, Robert, te mando un beso. Chao, amor. Gracias, chicos. Nos vemos en un momento.